Y sobre este pedido de diálogo por parte de Andecruz, ¿qué dice la gobernación de Santa Cruz? Ha ratificado que no habrá ninguna reunión con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el tema de regalías. Lo primero que se debe buscar, asegura Vladimir Peña, es el pacto fiscal. Es un cerco innecesario que solamente provoca perjuicios al departamento. Así lo señaló el secretario de la gobernación al momento de indicar que Andecruz debe de tomar otras medidas en vez de bloqueos. Esto es lamentable. No podemos aceptar los cruceños que se introduzca la cultura del bloqueo, la cultura del perjuicio al ciudadano cuando uno tiene una demanda. Si tiene una demanda, está bien, una reivindicación, plantéenla. Lo que no tiene derecho el señor Vallejo es a bloquear a los ciudadanos, causarle el perjuicio. Pensamos en los pequeños productores que tienen su producción de huevos, de pollo o de cualquier alimento perecedero que se va a ver perjudicado. Respecto a la solicitud de Andecruz, de dialogar con el gobernador, esto señaló Vladimir Peña. Cuatro actas firmadas por el señor Vallejo donde dice, acá es la primera, que se compromete a presentar una propuesta de pacto fiscal hasta agosto. Llevamos un año y medio y no cumple. ¿De qué sirve sentarse con el señor Vallejo si es un señor poco serio? Entonces, cuatro actas firmadas y no quiere cumplirlas o quiere borrarlas ahora a punto de bloqueo. No, nosotros nos sentamos con personas serias y todos los alcaldes que han venido aquí a la gobernación han sido atendidos. Y si estos diez alcaldes vienen, también serán atendidos. La gobernación volvió a ratificar de que existe toda la predisposición para el diálogo, pero con técnicos que están disponibles en la gobernación. ¡Gracias!